¡Suscríbete al canal! Estamos hablando de los Caballeros del Zodíaco. En este artículo se hablará sobre una teoría que implica a unos personajes que fueron vistos por única ocasión en la serie. O eso parece. Estos personajes podrían ser ni más ni menos, que unos guerreros que fueron vistos en posteriores episodios. ¿Cuál es la identidad de estos personajes? Como se dijo anteriormente. Son simples teorías. ¿Te interesó el dibujo que acabas de ver? Te invito cordialmente a que sigas la actividad de esta talentosa chica. Cuenta con varios dibujos realizados con una calidad impresionante. Síguela en sus redes sociales. No te arrepentirás. Vayamos directo al grano. Y comencemos. Prólogo. Sabemos que hubo muchos cambios que fueron vistos en la serie clásica, con respecto al manga original. Una de ellas fue sin duda el comportamiento del patriarca. En la serie clásica, podemos observar que Saga de Géminis, tiene un comportamiento más violento de lo habitual. Podemos ver a un personaje muy ambicioso, que incluso podría destruir el mundo entero, con el único fin de cumplir sus perversos objetivos. El patriarca no solamente contaba con la ayuda de los guerreros del santuario. Sino también contaba con ayuda de soldados razos, e incluso con ayuda de mercenarios. De esto último se hablará más adelante. En pocas palabras, Saga de Géminis, tenía a su mando, una organización bien estructurada que no tenía competencia alguna en el plano terrenal. Uno de los objetivos que quería el patriarca a toda costa, era tener en su poder, la armadura dorada de Sagitario. Saga sabía que tarde o temprano, iba a existir un nuevo portador. Y ese portador le iba a traer muchos problemas. Sabía perfectamente que en esa armadura, seguía manifestándose su antiguo portador. Y ese antiguo guerrero, no iba a descansar, hasta no ver derrotado, a esa versión corrompida de Saga. Existe un episodio donde un soldado cuestiona el comportamiento del patriarca. Pues este dice que el antiguo patriarca era generoso, y que en el santuario había mucho orden. Pero con la llegada del nuevo patriarca, solo existía violencia y descontrol. Pues todo soldado que cuestionara al sumo pontífice, sería castigado cruelmente, hasta la muerte. En ese mismo episodio, se nos revela que existe una cámara de torturas, para aquellos que se revelaran ante las órdenes de un perverso Saga de Géminis. El mismo soldado dice que este nuevo patriarca recibía a puros criminales. Y esos criminales no eran los típicos que tenemos en cada ciudad. Sino criminales que provienen del lugar más siniestro del universo de Saint Seiya. Y ese lugar es ni más ni menos, que la isla de la Reina Muerte. El patriarca tenía a un mercenario que era experto en crear ataques terroristas. Un mercenario perverso que provenía de esa isla demoníaca. ¿Quién es? Los otros caballeros negros. En el capítulo 32 de la serie clásica, el caballero del cisne revela que hay un oscuro personaje que está detrás de todos los ataques terroristas, vistos en varias partes del mundo. Ese personaje es sin lugar a dudas, que Jango. Muchos de ustedes han de cuestionar sus supuestos ataques terroristas, ya que en la serie clásica no se vio ninguno. Así parece, pero en realidad sí hubo uno. Uno de sus ataques terroristas fue visto en el capítulo 16 de la serie del anime. En ese episodio podemos ver que hay un ataque impuesto por unos subordinados del patriarca. Este es probablemente uno de los capítulos más oscuros dentro de la serie clásica. Podemos ver como varios mercenarios destruyen toda una ciudad, matando civiles a diestra y siniestra. Una de las escenas más dantescas, es donde hay un grupo de militares que fueron brutalmente asesinados por un oscuro personaje. Ese personaje a simple vista pudiera ser un subordinado más del montón. Pero si lo analizamos detalladamente, nos daremos cuenta que tiene un parecido a Jango. Su cuerpo, y la tonalidad de su cabello son muy similares a las del personaje ya mencionado. Posiblemente este fue el primer diseño que se hizo para este personaje. Pues como todos sabemos, en la serie clásica, se realizaron algunos cambios estéticos en algunos personajes. Principalmente en los Caballeros de Oro. Este acto no pudo haber sido orquestado por un simple subordinado. Pues en el capítulo 32, se revela que Jango es un líder terrorista. Y este acto fue sin lugar a dudas, realizado por alguien de mucho conocimiento. En el capítulo 16, no solamente podemos ver esta posible versión beta del personaje. Sino a otros subordinados que destruyen un barco, y estos personajes no parecen ser simples mercenarios. Ya que parecen tener un conocimiento del uso de la cosmoenergía. Dos de estos subordinados, tienen un parecido enorme, con unos Caballeros Negros que aparecen en el capítulo 32. Dos. Podemos analizar las imágenes. Y podemos notar un gran parecido. Lo más probable, es que los ataques terroristas vistos en el capítulo 16, fueron orquestados por Jango, y estos infames personajes. No se sabe si las armaduras utilizadas en el capítulo 32, fueran dadas a estos mercenarios, por el patriarca, o por el propio Jango. El famoso estudio de animación, tenía un interesante plan para Jango. Sabemos que existen algunas diferencias entre el manga original, y la serie clásica. Y una de las diferencias más evidentes, fue principalmente en este personaje. En la versión original, el Caballero Negro tiene muy poca relevancia. Mientras que en la serie clásica, tiene un papel más interesante. Pero por desgracia, no supieron implementarlo. Supongo que desde un principio, el personaje fue demasiado relevante para el estudio de animación. Y esto posiblemente sea por su intimidante apariencia. El santo negro, a diferencia de muchos personajes vistos en ambas versiones, tenía una apariencia convincente, para convertirlo en alguien llamativo. El estudio sabía desde un principio los verdaderos planes que tenía Masami Kurumada. Y como se ha dicho en anteriores publicaciones, no iban a existir los 11 caballeros dorados restantes. La serie iba a culminar con la derrota de saga de Géminis. Me imagino que el estudio quiso cambiar algunas cosas, y hacer más vistosos a algunos personajes que habían sido desechados por el propio creador. Y uno de esos planes, se centraba en el Caballero Negro, como un temible terrorista que iba a participar en varios episodios, haciéndole la vida imposible, a los guerreros atenienses. El personaje más tarde podría haber tenido una fuerte rivalidad con los Caballeros de Acero. Ya que estos tienen un estilo de combate, que podría haberse acoplado perfectamente contra este tipo de amenazas. El personaje más tarde, tendría un combate definitivo contra el Caballero del Fénix. Pero estos planes fueron desechados por la llegada de personajes más llamativos, e infinitamente más superiores que el Caballero Negro. Estos personajes no solo arruinaron los planes para impulsar al Santo Negro. Sino también para frenar a los Caballeros de Acero, que estaban convirtiéndose en un auténtico dolor de cabeza para Masami Kurumada. ¿El sueño, se hace realidad? En la serie original, muchos planes fueron arruinados con la llegada de personajes más relevantes, y más poderosos. La compañía decidió esperarse para seguir intentando llevar a cabo sus planes, y algunos de estos se vieron en series spin-off. El primer intento fue darle una nueva oportunidad, a los Caballeros de Acero, en Saint Seiya Omega. Pero esa oportunidad, fue mal empleada, y dejó mucho que desear. Pues prácticamente era más de lo mismo. Más tarde. Llegaría una nueva versión de la serie clásica. Una serie que contaría con la colaboración de Netflix. Esta nueva serie, contaría con algunas cosas vistas en el manga original, pero con algunos cambios demasiado radicales. Y uno de esos cambios fue la idea de agregar a un poderoso líder militar llamado, Van Der Graf. Este personaje es ni más ni menos, que una referencia al infame líder terrorista. Solo que ahora, en lugar de ser un personaje de bajo perfil, se convertiría en un imponente líder militar, con dotes científicos. Este personaje no solamente se encargaría de controlar a un ostentoso grupo militar. Sino también sería el creador de unas convincentes armaduras mecánicas, que servirían para combatir todo tipo de amenazas. Los portadores de estas armaduras se les conocería como los caballeros negros. Van Der, tiene un amplio conocimiento sobre los guerreros atenienses. Pues durante muchos años, se ha encargado de investigar sobre las armaduras que forman parte del ejército de la diosa Atena, y el comportamiento que tienen sus guerreros. El acaudalado personaje, conoce la profecía que está vinculada a la reencarnación de la diosa Atena. Y hará lo imposible por detenerla. Pues este personaje, quiere declararle la guerra a los dioses que quieren gobernar la tierra. Y estos dioses son, Poseidón, y Hades. Podemos ver el enorme cambio que hay entre ambos líderes. Y se podría decir que Van Der, es lo que el famoso estudio de animación quería ver, en la serie clásica. Y todo apunta de que este personaje, es ni más ni menos, que el verdadero antagonista de esta nueva serie. La creación de los nuevos caballeros negros, podría ser una referencia a los caballeros de acero. Pues ambos guerreros tienen armaduras mecánicas. Estos caballeros negros, comparten una habilidad que tiene uno de los caballeros de acero. Que es la habilidad de absorber los ataques. ¿Qué te pareció la información? No olvides dejar tu comentario. Sígueme en mis redes sociales. Y si tienes alguna sugerencia, házmela saber en los sitios ya mencionados. Si te gustó el vídeo. Dale like, suscríbete, comenta, y comparte este vídeo, en las redes sociales. Ayúdame a llegar a la meta de los 5000 suscriptores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.